Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio de los profetas menores. Hoy pues comenzando con el primer capítulo de Jonás, pero antes nos ponemos siempre en la presencia del Señor y oramos. Padre Juan, danos el don del Espíritu Santo prometido, que venga sobre cada uno de nosotros con sus dones, dones y carismas. Y ahora nuestro entendimiento, nuestro conocer, nuestro espíritu al poder de su santa palabra, que está bien a nosotros y así nos ayude a construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, del Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hemos hecho la introducción de este profeta diferente, el profeta Jonás, donde dijimos que la profecía del Señor se va a centrar no en el mensaje, sino en el profeta. Un caso bien interesante. Así vamos a comenzar con el llamado del Señor a Jonás en el capítulo 1, versículo 1. Y dice, la palabra del Señor fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole, levántate Betanini de la gran ciudad y pregona en contra de ella, porque su perversidad ha subido hasta mi presencia. Vino a mí la palabra del Señor, comienza a Jonás. El profeta del Señor le habló de la manera que él habla, única y poderosa. Y le dijo que hiciera dos cosas. Primero, que fuera a Nínive, un lugar que no estaba muy cerca. Segundo, algo todavía peor, que hablara contra ella. Es decir, que reprendiera por su pecado, lo llamara arrepentimiento. Una ciudad pagana, una ciudad grandísima y poderosa, una ciudad llena de la soberbia que da él, el poder. Ve a Nínive, es un mandato específico. Nínive era la capital del Imperio Asirio y era una ciudad prominente, muy prominente en su tiempo. Era una ciudad que el Señor, no sabemos por qué motivo, el Señor es soberano. Sabes por qué motivo el Señor puso sus ojos en esta ciudad y le mandó nada menos que a un profeta de Israel. Los historiadores antiguos dicen que Nínive era la ciudad más grande del mundo en ese momento. Era la capital grande, la más importante del Imperio, que era dominante. Yo estoy seguro que era un lugar intimidante para ir de un pobre profeta judío, que no era ni profeta, que el Señor lo llamó. Vamos a ver, Dios quería que Jonás fuera por la maldad de Nínive. Ninguna de las maldades del hombre está oculta ante el Señor. El Señor lo ve todo y puede llegar a un punto en que exige la pertencia y el juicio específico de Dios. Hay momentos en la vida que se exige que eso, primero la pertencia y después el juicio. Ese fue el paseazo, ha seguido todo el patrón profético y así va a seguir con el profeta Jonás. Vamos a ver el versículo 3. Dice el versículo 3. Jonás se levantó para oír a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jópez y encontró una nave que se dirigía a Tarsis. Pagó el pasaje y embarcó en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pobre Jonás y pobre de nosotros que tratamos de evadir los ojos del Señor. Jonás dice que se levantó para oír. Qué diferencia cuando dice que María se levantó y subió a la montaña, donde su hermano suprime Isabel a servir. Jonás era un profeta como fue también Amos y como lo fue también Oseas, era un profeta que era reacio a ser profeta. Él no quería ser profeta. Él ni siquiera quería hacer lo que Dios le dijo quisiera. Han surgido varias razones para esto. Una puede haber sido porque de verdad que le dieron un trabajo difícil de hacer. Si leen a un 3 del 1 al 4, digamos ahí, nos vamos a dar una buena idea de cuán malo, malísimo eran los habitantes de Nínive. Jonás verdaderamente tenía todas las razones para esperar que en el mejor, en el mejor, en el mejor de los casos se burlaran de él y lo trataran como un tonto. En el mejor de los casos quedaba la maldad, podía ser atacado, podía ser asesinado. Sin embargo, tenía que hacer lo que el Señor le dijera. También puede ser porque Jonás no quería que los asirios de Nínive escaparan del juicio de Dios. Esa es una posibilidad. No quería reconvenir para que el juicio viniera sobre ellos. Imagínate un hombre judío de la ciudad de Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial, escuchando al Señor decirle voy a traer un juicio tremendo sobre Alemania y quiero que vayas a Berlín y prediques el arrepentimiento a Hitler. Hoy en día o con los talibanes. Eso es una cosa verdaderamente impactante. Es algo de loco. Podemos esperar, sobre todo, porque Jonás no quería hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y podemos especular y podemos esperar miles de estudios. Pero es aún mejor pensar por qué nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Estamos exactamente igual que Jonás, a diferentes escalas. Ese es el problema de toda la vida, de casi todo el creyente. El Señor le dijo a Jonás que fuera a predicar y predicara a Nínive, al lugar donde no se conocía a Dios. Todo el cristiano tiene el mismo mandato que nos de San Mateo 28, que nos de San Marco 16, de ir a todas las naciones, todas, sin excepción, aunque sea por internet, a predicar el Evangelio. Con este ejemplo de Jonás ante nosotros, tenemos, como estudiamos este profeta, menos razones que Jonás para ser desobediente. Tenemos que un llamado a ser verdaderamente obediente, aunque nos parezca que el Señor ha perdido el juicio, que no va a ser el caso. Jonás se preparó para oír en sentido opuesto de Nínive. Jonás se fue al fin del mundo, quería irse a Tarsis. Se pensaba que la lejana ciudad de Tarsis estaba cerca del fin de la tierra. Se cree que es lo que hoy es España, sobre todo Galicia, el cabo de Finisterra, ahí en Galicia, que se creía que era el lugar más, donde se acababa el mundo, donde ya de ahí no había el lugar más extremo del mundo. Pues, literalmente, Jonás se quiso ir al fin del mundo. Él quería irse donde el Señor no lo viera, el lugar más alejado posiblemente de Dios, según su concepto. Nínive estaba al este de Israel y Tarsis al noroeste. Al noroeste, porque todo es totalmente dos caminos opuestos. Y halló, había muchas naves que hacían comercio con España, con Tarsis. Halló una nave, no dudamos que Jonás tenía ganas de irse rapidísimo. Bueno, Tarsis había un impulso dentro de él que lo conducía allí, pero era un impulso peligroso. Podemos tomar a Jonás como ejemplo del peligro de hacer las cosas únicamente por impulsos o por sentimientos. No hay nada peor para un cristiano, no hay nada peor para una persona que sirve al Señor con otras, con otras hermanos, con otras heces. Que tomar decisiones basadas en el impulso. Te lo digo por experiencia. Cuando uno tiene un impulso de un momento antes de tomar una decisión, uno debe parar y refrescarse. Te aseguro que no vas a hacer lo que tú tenías pensado porque a mí me ha sucedido. He estado una noche contestando algo para contestar una cosa, estaba molesto y lo he dejado para otro día. Y cuando me he levantado el otro día, he borrado el mensaje porque yo dije, esto no es lo que yo quería decir. Ese no fui yo. Me estuvo llevando por un impulso y peor es llevarse por los sentimientos. ¿A quién no le ha engañado un sentimiento? El sentimiento es lo más opuesto de la fe. Muchas veces el sentimiento es engañoso, pero hermano, es la fe, la seguridad de lo que tú no ves y esperas. El sentimiento es algo que tú te vas a hacer cuando te tienes delante, que te impacta de una forma que no sabemos cuánto va a durar ni cuán buena es. Es como hoy en día te encuentras con personas que dicen, sentí que debía ser tal y tal cosa. Se me ocurrió que debía hacer el Señor, me habló. Todo lo que quieras, algo lo que le dé la gana, le he llamado por el Señor. El Señor se lo dijo. Cuando hay una pregunta, me dicen, hermano Frank, el Señor me dio un mensaje para ti. Yo siempre me pregunto qué Señor, porque hay Señor con esa minúscula, que es Dios, el Señor con esa minúscula, que es el otro que tú sabes quién es. Y ambos dominan fracciones de nuestra vida y de nuestro tiempo, que uno está ya derrotado. Las personas pueden hacer lo correcto bajo un impulso, pero lo van a arruinar todo si no lo hacen por un impulso que haya sido correcto. Y eso es un abur, es como lanzar una flecha al vacío que no sabes dónde va a caer. Un impulso puede ser muy valiente, muy valiente, valientísimo, pero es ron. Jonás fue muy valiente al embarcarse por un viaje por mar tan peligroso y tan largo, específicamente al fin del mundo. Un impulso puede parecer abnegado. Yo me abnego, yo este impulso voy a abnegarme, voy a olvidarme. Pero también puede ser erróneo. A Jonás le costó mucho dinero y comodidad. Se abnegó en prevenir este largo viaje por mar. Un impulso puede reclamar libertad. Lo voy a hacer porque soy libre, pero puedes estar equivocado. Tu libertad puede estar mal usada. ¿Acaso Jonás no era libre periaparsis? Por supuesto que sí, pero escogió el camino equivocado. Un impulso puede llevar a alguien a hacer algo que él condenaría en otras personas. ¿Qué le diría Jonás a otro profeta que desobedeciera a Dios? Sería interesante ver qué le diría Jonás a otro profeta que no quiere obedecer a Dios. Muchas veces nosotros hacemos eso. Eso es lo que se llama juzgar. Eso es lo que se llama verdaderamente juzgar. No lo que hoy en día se cree que es juzgar. Que hoy en día juzgar ha quedado en no decir la verdad. Hoy en día juzgar ha quedado para ver cómo lo ha hecho, para ver el pecado, mirar para otro lado y seguir de largo. Eso no es juzgar. La Biblia dice clarísimo. Juzgar con justo juicio. Ahí está. Estamos llamados a juzgar. Pero con justo juicio. Con el juicio correcto. Y también lo que dice aquí. Tú no puedes juzgar a alguien haciendo tú exactamente lo mismo que causa juicio en el otro. Porque tú te estás poniendo bajo juicio. Porque, por ejemplo, yo estoy, un ejemplo, por supuesto, identificando o diciendo a una persona. Tú estás hablando mal de todos tus hermanos. Tú debes cambiar. Y yo soy tremendo chismoso. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? En ese momento yo estoy aceptando que el chismear es malo. Porque lo estoy viendo en el otro. Pero al mismo tiempo te he hecho una confesión. Estoy diciendo que sé que el chismear es malo. Cuando yo voy a chismear y delante de Dios estoy, no estoy justificado porque yo sé, he dicho que eso es pecado. Por eso es que cuando todos son juicios, muchas veces se reabierte contra ti. No porque el juicio esté mal, es un juicio justo. Sino porque tú tienes que estar consciente que eso que vas a enjuiciar, tú no lo estás haciendo. Que te lo perdonas tú, pero se lo rechazas a otros. Ahí es cuando tienes tú, lo que dice el Señor, saca la viga de tu ojo. Ahí es cuando tienes tú que transformar tu vida, por lo menos en esa área, para poder aconsejar. O darle un llamado a la conversión a otra persona. Me dijo, aquello, eso es verdaderamente peligroso. Muchas veces las personas lo que hacen es que te das lo que ellos quieren decirte, pero para no comprometerse, se lo achacan al Señor. Y eso, eso es una perversidad. Hay que ser claro, no decir que el Señor me dijo, como tú sabes que no te lo dijo, que tú lo estás viendo con tus ojos. Pero no quieres meterte en problemas. Y muy sencillamente dice que Jonás pagó su pasaje. Parecería bastante fácil. Quizás incluso Jonás sintió que el Señor le proveyó el dinero para el pasaje. Esto muestra el peligro de dejarse guiar por las circunstancias. Uno puede dejarse guiar por las circunstancias. No tiene que estar por encima de ellas, por encima de ellas, razonarlas, pensarlas. No hay que dejarse por el impulso de las primeras circunstancias que aparece en tu vida. La providencia o no providencia, la palabra del Señor, ha de ser nuestra guía. Y no podemos apartarnos de ella bajo el pretexto de la necesidad o las circunstancias, como le pasó a Jonás. Quiso apartarse de los mandatos porque pensaba que le iba a ir muy mal en Mínive. Es malo, es muy fácil inventarse una providencia cuando uno quiere. Las providencias aparecen por todos, por todos lados. Si te sientas y tratas de encontrar los caminos de Dios para ti, una excusa por el mal que intentas cometer, el enemigo que es astuto y tu corazón que es engañoso, los dos van a hacer una catástrofe, van a evocar una falsa providencia, que es la anti-providencia, diría yo. Sin embargo, cuando uno huye del Señor, nunca llega a donde vas. Te lo voy a repetir. Por eso a quien le hace falta. Cuando uno huye del Señor, nunca tú llegas a donde vas. Y siempre pagas tu propio pasaje y lo pierdes. Y al principio, el Señor me metió en este lío. Yo trataba de zafarme por todos los medios. No quería hacerlo. Me buscaba 200. Y yo me di cuenta que cuando yo sentía que el Señor me mandaba algo y yo lo esquivaba, no me iba nada bien. Las consecuencias eran peores que hacer la voluntad de Dios. A partir de eso, yo dije, mire, no me meteré en más líos. Tú quieres que lo hagas, yo lo hago. Allá tú sí, por las consecuencias que caerán. Pero si tú me mandas, yo voy. Porque a la larga yo sé que si tú me mandas a la buena o a las malas, yo voy a tener que ir. Así que es mejor que ir por las malas. Esa fue una gran experiencia que yo tuve al principio de mi ministerio. Hoy en día muchas veces me llaman y no tengo un deseo de ir. Más vale que vaya antes que el Señor venga y me lleve. Porque créeme que las ballenas aparecen por todos lados y te llevan a donde tú no quieres ir. Y de todas formas vas a terminar haciéndolo y vas a pasar un mal rato. Dice que quería escaparse de la presencia del Señor. Jonás te debería haber leído el Salmo 139 del 7 al 10. Te dice el Salmo y lo debes conocer. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí que allí tú estás. Si tomare las hadas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiarás tu mano y me asirá tu diestra. No puedo escapar de la presencia de Dios, hermano. Crávate eso en la mente. ¿A dónde iré? Lejos de tu espíritu. ¿A dónde huiré? Lejos de tu presencia. Si el Señor tiene puestos los ojos en ti, hermano, no te vas a escapar. Me imagino que mientras el barco navegaba suavemente sobre el mar, Jonás se olvidó de Dios. Ya todo parecía que iba a ir bien. Estaba camino para el fin del mundo. Y no se posiblemente no se podía distinguir a Jonás de los demás paganos que iban a aborto. ¿Por qué? Porque Jonás en ese momento era tan malo como ellos y posiblemente peor. Ahora el versículo 4. Es el versículo 4. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se levantó una tempestad tan recia que la nave estaba a punto de zozobrar. Aquí comienza el problema. Aquí dice bien claro que no fue un caso meteorológico, que no fue un huracán. El Señor hizo levantar un gran viento. Fue el Señor quien levantó la tempestad. A menudo pensamos en Jesús calmando las aguas. Y definitivamente que el Señor puede calmar las aguas. Pero también el Señor puede desatar las tormentas. Es el dueño de ambos. No te olvides de eso. Dice que la tempestad fue tan grande que el barco parecía que se iba a partir. Estaban todos en un lugar muy peligroso. ¿A qué se debía todo esto? A que Jonás estaba en el barco. No había nada de malo que los marineros estuvieran en el barco. Pero Jonás no tenía nada que hacer allí. Aunque en otras circunstancias hubiera estado bien que se fuera de vacaciones a Tarsis, al fin del mundo, en ese momento Jonás no estaba de vacaciones. Estaba desobedeciendo a Dios. Jonás podía haberse cuestionado. Puedo ir a Tarsis si quiero. Pagué la tarifa. No soy un polizón. Estoy en orden. Sin embargo, hermano, las disculpas por la desobediencia. Son puros refugios de mentiras. Uno se refugia para huir de la providencia. Uno se refugia generalmente en mentiras. Que hagas algo incorrecto, de la manera más correcta que él se pueda hacer, no quiere decir que lo estás haciendo correcto. Si vas en contra de la voluntad del Señor, aunque lo hagas de la manera más decente y que seas de la manera más devota, es pecaminoso. Y te va a poner en camino de juicio. Tal como Nínive o Jonás iba a ser juzgado. Vamos a ver los versículos 5 y 6. Dice. Los marineros se llenaron de miedo. Cada uno clamaba a su Dios y arrojaba al mar los pretrechos que había en la nave para aligerar la carga. Mientras tanto, Jonás había bajado a la bodea del barco. Se había acostado y estaba durmiendo profundamente. Entonces se le acercó el capitán y le dijo. ¿Qué haces tú dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Dios se ocupa de nosotros y no pereceremos. Cuando estás en un problema, todo tu hombre se vuelve creyente. Dice que no hay ateo cuando un avión se está callando. En este momento, posiblemente toda esta gente nunca se haya acordado de su Dios, inclusive Jonás. Y en ese momento de angustia, todo el mundo haga a sus dioses para solucionar el problema cuando ves que eres impotente. En este caso, corre la solución a arrojar la carga del barco, lo que se va a enlaste, desgastrar el barco, quitarle el peso, tirar todo para el mar. Y cuando eso ya no fue suficiente, el hombre entonces también no le quedaba nada de hacer, que es lo único que le quedaba al hombre recurrir a su Dios. Cada uno tenía un Dios. Si conocemos al Dios de la Biblia, el Dios verdadero, antes de tener problemas, hermanos, podemos volvernos sinceramente a un Dios falso, un Dios imaginario, a un Dios que nosotros creamos. Cuando hay un problema, aparecen miles de dioses. Cuando hay un problema, aparecen miles de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo que te presentan y te ofrecen falsos dioses. En ese momento de aburro, si tú no estás preparado espiritualmente, es cuando las personas caen. Se van para la brujería, se van para sectas, se han presentado un falso Dios y no estaba anclado verdaderamente en el suyo. Muchas personas piensan que pueden aplazar su trato con Dios hasta que ellos exilijan un momento mejor. ahora no es momento para yo reunirme con el Señor para dejar, qué sé yo, de tomar o de fumar, voy más adelante. Es más presuntoso pensar que en el momento de la crisis podemos invocar al Dios verdadero si antes no hemos tratado con Él de tu a tú. ¿Y qué mienta todo esto pasado? ¿Qué hacía nuestro amigo Jonás? Profeta, huido, mientras rugía la tormenta Jonás dormía. Tal vez porque la tormenta de afuera era parecida a la tormenta que él tenía adentro, con eso la tormenta que él tenía adentro, su resistencia a Dios. Es una escena verdaderamente curiosa. Todos los marineros eran hombres religiosos, devotos en sus oraciones a sus dioses, todos invocaban a sus dioses, sin embargo sus dioses eran nada y no podían hacer nada. Había un hombre abordo que tenía una relación con el Dios verdadero, que conocía su palabra y que lo adoraba. ¿Pero qué pasó? Estaba dormido. Eso nos tiene que dar mucho que pensar en la responsabilidad que tenemos. Jonás estaba dormido en medio de toda esta confusión y ruido. Hermano, no podemos ser indiferente a lo que está sucediendo en un mundo como el que nos ha tocado vivir en una iglesia como la que nos ha tocado caminar en nuestra fe y no podemos ser inteligentes con la obra de Dios en un tiempo como este, igual de extraño. No podemos ser inteligentes. Este es el tiempo de ser de la radicalidad, este es el tiempo de ser radical. Esto fue radical. El que no recoge conmigo desparrama. El que no está conmigo está contra mí. Hoy en día no podemos ser relativistas. Tenemos que ser radicales conmigo o en contra. Eso es así en nuestro trato con Dios. Si estás con Dios procura no dormir porque tienes un mundo lleno de dioses que se hunde alrededor tuyo y lo más seguro es que te hundas tú junto con el mundo como lo hubiera pasado a Jonás si hubiera seguido durmiendo. La naturaleza del sueño de Jonás también nos enseña algo y se parece mucho al sueño de un cristiano que es descuidado. Jonás dormía en un lugar donde no podía ayudar con el trabajo que había que hacer. Los cristianos que se duermen se mantienen alejados de la obra de Dios. Así nada más claro. Jonás dormía mientras había una reunión de oración en la cubierta. Los cristianos durmidos no les gustan las reuniones ni los grupos de oración. Jonás dormía y no tenía idea del problema que los rodeaba. muchos cristianos duermen y no saben realmente de lo que está pasando como hay personas dormidas que no tienen la menor idea que está pasando en sus países y que está pasando en la iglesia. Jonás dormía cuando estaba en medio de un gran peligro. Los cristianos muchos cristianos duermen mientras el peligro nos rodea y es inminente. Jonás dormía mientras los paganos lo necesitaban a él al que conocía al Dios verdadero. Hay cristianos durmientes que se quedan descansados alejados de la realidad mientras el mundo necesita su mensaje y su testimonio. Bueno, cristianos durmientes pueden protestar diciendo que no lo son. Ya hablamos de Jesús pero como tú puedes hablar cuando duermes o tenemos un caminar con Jesús pero como puedes caminar con Jesús si tú duermes o mi pasión es Jesús el otro día lloré lloré delante del santísimo lloré hermano no se puede llorar cuando tú estás dormiendo tenemos gozo y nos regocijamos en el Señor no puedes reírte mientras estás dormiendo pensamos en Jesús en todo el tiempo no puedes pensar mientras duermes eso es una cosa que tenemos que pensar porque posiblemente pensamos que no estamos dormidos y estamos verdaderamente dormidos ajenos a todo lo que nos rodea sin querer darnos cuenta en lo que está sucediendo para no complicarnos la vida no podría decir qué quiere decir como un hombre esté despierto me refiero a algunas cosas me refiero en primer lugar a que tenga una plena conciencia de la realidad de las cosas espirituales tú tienes que estar consciente de las cosas del espíritu que te rodean cuando se puede hablar de un hombre despierto me puedo referir a uno que no toma el alma por una fantasía ni el cielo por una fricción ni el infierno por un cuento sino que actúa entre los hijos de los hombres entre todas las cosas de Dios inclusive en el medio de la sombra el Señor necesita gente con resoluciones firmes que no duerman que no vivan en sueños porque despertarse trae una dura realidad le puede pasar como las mujeres necias que se durmieron y se quedaron sin aceite y se quedaron fuera ¿cuánta gente se le va a quedar la lámpara vacía? pues domicen tenemos que pensar estoy yo dormido si estoy dormido levanta y clama al Señor el capitán sabía que su tripulación que su tripulación clamaba a sus dioses pero en eso nada a lo mejor el dios de Jonás podía hacer algo en esta crisis es el único que no había orado le va a parecer irónico a Jonás que los marineros le exigieran que invocaran a un dios a un dios del cual estaba huyendo precisamente en ese en ese barco el versículo 7 y 8 dice así luego se decían unos a otros vamos a echar suertes para saber por quién nos ha venido este mal echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás entonces le dijeron hace el favor que decirnos por causa de quién nos ha venido este mal cuál es tu oficio y de dónde vienes cuál es tu país y de qué pueblos eres es difícil saber qué motivo les dio a los marineros de pensar que la tormenta había sido enviada porque uno de ellos había ofendido a tal dios tal vez fue alguna intuición espiritual sintieron a lo mejor el poder espiritual de la tormenta como vieron que la tormenta era imposible que se hubiera formado de esa forma a lo mejor fue una superstición que por un momento en su vida vio en el blanco lo recharon a fuerza sobre quién cayó la suerte sobre Jonás una vez que la suerte cayó sobre Jonás ahora los marineros querían saber todo lo que pudieran sobre Jonás para resolver el problema por eso le pregunta ¿qué oficio tienes? Segunda de Reyes 14-25 dice que Jonás era un profeta reconocido cuando le preguntaron ¿qué oficio tienes? y que respondió profeta estos son los marineros que se aterrorizaron pero no estamos seguro si es que Jonás era Jonás de Segunda de Reyes capítulo 14 versículo 25 no lo podemos afirmar o al versículo 9 y 10 que le respondió yo soy hebreo y adoro al Señor Dios de los ejércitos que hizo el mar y la tierra firme los hombres se llenaron de un gran temor y le preguntaron ¿qué es lo que has hecho? pues comprobieron que estaba huyendo de la presencia del Señor por lo que le había contado Jonás sabía la verdad de Dios único en el barco que sabía la verdad de Dios aunque su afirmación de tener al Dios de Israel como Dios era parcialmente cierta ¿por qué? porque venía oyendo de él lo conocía pero no lo obedecía y si no obedecía no fue de adorar porque sin obediencia no hay adoración sin embargo en el momento que Jonás dijo tengo temor de mi Dios es posible que ya hubiera comenzado este arrepentimiento en él y que se hubiera dado cuenta de que tenía que volver a Dios debido a las circunstancias horribles que estaban viviendo si incluso algún inclédulo que conoce algo de la verdad acerca de Dios puede reprender correctamente a un cristiano que se resiste a Dios no lo dudes esto lo hicieron ¿por qué tú has hecho esto? una gente que no conocía al Dios de él posiblemente fuera un incrédulo le reprocharon tú aceptas que eres tú que tú tienes un Dios ¿qué tú has hecho? ¿por qué tú lo has hecho? es la pregunta más lógica del mundo inclusive es una pregunta lógica para cómo un crédulo se le haga a un creyente y yo creo que ha pasado muchas veces hay un versículo 11 al 16 dice así y dijeron ¿qué hemos de hacer contigo para que se se vea el mar? pues el mar arreciaba su tormenta él le contestó agarradme y arrojadme al mar y el mar se calmará pues sé que esta tremenda tormenta os ha venido por mí los hombres se pusieron a remar para volver a tierra firme pero no podían porque el mar arreciaba su tormenta contra ellos entonces clamaron al Señor diciendo le suplicamos Señor que no perezcamos por culpa de la vida de este hombre no nos hagas responsables de la sangre inocente pues tú Señor obras según tu benplácito y agarraron a Jonás y le arrojaron al mar y se calmó la furia del mar los hombres se llenaron de un gran temor al Señor ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos aquí ya estamos en el final de este de este capítulo cuanto más escuchaban los marineros lo que Jonás decía peor se volvía la situación dice que mientras Jonás iba explicando esto el mar se iba poniendo peor y Jonás llevó un momento que sabía que iba a perder la vida pero estaba dispuesto a sacrificar su vida para salvar a los demás si de todas formas me voy a ayudar mejor que me ahogue yo que no me lleve esto conmigo aunque hay gente que prefiera ahogarse y ahogarse a los demás hablando espiritualmente como realmente podemos considerar cuál podía haber sido el motivo de este cambio de Jonás quizás era un motivo de compasión por los marineros nuestro Dios es un Dios compasivo que pone en nuestro corazón esa compasión tal vez era un deseo de depender totalmente de de Dios de todos modos no es el lugar más seguro que entregarse totalmente a Dios si yo diga señor yo tengo la culpa me entrego yo no quería ir yo me entrego a ti de ahora en adelante quizás era un sentimiento de que cualquier cosa era mejor que seguir resistiéndose a Dios tal vez porque ya se había arrepentido verdaderamente si este es el caso ilustra que el arrepentimiento no es solo una cuestión de corazón y mente se había también sido también una cuestión de acción el arrepentimiento conlleva acción pero que la confesión se llama reparación que ya no se habla de eso cuando una persona pega una persona siempre daña alguien aunque tú ve que en lo profundo de una cueva siempre hay consecuencias espirituales para todas las personas más cuando tú dañas a otra persona con tu pecado tú haces un daño grande a una persona con tu pecado tú te arrepientes tenía lo que era antiguamente lo que se exigía reparar lo que habías hecho mal había robado devolver lo que robaste había hablado mal hablar con las personas restituir la honra de aquella que le quitaste la honra decir mentira y decir que fue mentira lo que tú dijiste esa era la reparación hoy en día no es reparación hoy en día te ponen 5 de María que cosa 5 de María esto no es reparación si eso lo pudiera mejorar todos los días ahora había pecados que no se podían reparar cuando tú matas a alguien tú te arrepientes pero tú no puedes volver la vida en ese caso los penitentes tenían que estar en esa primitiva tenían que estar años de años afuera de la iglesia vestido de saco esperando que que el presbítero levantara la penitencia después en los primeros siglos de las persecuciones se puso en modo podemos decir que estos penitentes que habían cometido crímenes que no se pudieron reparar y que estaban castigados por años fueran a la cárcel donde estaban los mártires los mártires que iban a ser iban a ser muertos que iban a ser sacrificados torturados comidos por los leones y que le pidieran una carta al obispo pidiendo que por su intercesión por el sacrificio que ellos estaban haciendo perdonaran a esa esa persona después pasó el tiempo de los mártires y los cristianos asumieron bueno si ellos lo hacían aquí en la tierra porque no pueden hacerlo en el cielo y ya pasando las escrituras se desarrolló entonces pues el tema del purgatorio que el purgatorio no es una segunda oportunidad aunque otros demos purgatorio es un lugar donde tú vas a purificarte del mal que hiciste que fue perdonado que te arrepentiste pero que no reparaste por el motivo que sea porque tú no puedes entrar al cielo estás perdonado estás reconciliado pero tú no puedes entrar habiendo causado un daño tan grande a otra persona y no haberlo reponado entonces Dios no fuera justo si Hitler hubiera entrado porque se arrepintió el último momento y hubiera entrado al cielo junto con todas las personas que él mató eso es la justicia y Dios es tremendamente justo ahí es donde surge este concepto de purgatorio que la iglesia fue con el tiempo pues definiéndolo en todo esto Jonás es una imagen increíble del Mesías que iba a venir después del Señor Jesús Jesús se lanzó a la furia de la tormenta de Dios la tormenta de Dios en el mundo ¿para qué? se lanzó se metió se tiró en la gran tormenta del mundo ¿para qué? para rescatar aquellos que estaban lejos de Dios tal como hizo Jonás sin embargo también hay mucha diferencia entre Jonás y Jesús pero lo más grande fue que Jonás era desobediente y culpable y Jesús era completamente obediente e inocente porque en el tema los marineros no querían arrojar a Jonás al mar porque creían que el Dios de Jonás era real y que iba a tener consecuencias malas a tirar un profeta a un siervo de ese Dios al mar incluso uno desobediente aún así tomaron inclusive la decisión de regresar a tierra para no tirar a Jonás pero dice que mientras más trataban de llegar a tierra más se alejaban de la tierra hasta corral y tiraron a Jonás al mar que es lo que le había prometido dice que en cuanto Jonás cayó en el mar el furor del mar se aquietó lo cual la tormenta probó que el Dios de Jonás era real y que la resistencia de Jonás a ese Dios era verdadero problema que había ahí es una respuesta lógica los marineros temieron al señor de Jonás con gran reverencia hicieron sacrificio a Dios hicieron promesa de servirle los marineros pasaron de temer a la tormenta a temer al señor temer en el buen sentido de la palabra tal como lo hicieron los discípulos en la barca cuando Jesús calma la tormenta que cayeron en gran temor pero no miedo sino de de asombro de poder querer lo que estaba viendo y la persona que lo había realizado pudiera tener muchas palabras para para describir la paz que tiene un corazón cuando aprendemos a ver a Jesús arrojado al mar de los pecados de la ira divina por culpa de nosotros es por eso el juicio ahora decide a favor del pecado en lugar de contra ¿por qué? porque Jesús se lanzó a este mar de iniquidad en que estábamos metidos estábamos sometidos es una bendición para un hombre saber que que no puede ser castillado que el cielo y la tierra pueden temblar pero que si él está arrepentido de su pecado nada puede contra contra él dice que los marineros hicieron votos obsérvense que los votos de los marineros vinieron después de que fueron librados de la tormenta pasándolo en esto muchos comentaristas creen que los marineros llegaron a una verdadera fe en Dios hicieron votos porque se hacían votos a Dios de subir a Jerusalén los pecadores cuando son arrojados al mar de esta convicción de que te estás hundiendo por algo que tú hiciste hacen cualquier esfuerzo desesperado para salvarse ellos mismos los esfuerzos que los pecadores hacen por sí mismos para salvarse del problema que están en manos han llamado al fracaso que va a seguir a eso el dolor el dolor del alma va a seguir aumentando el camino de la seguridad para los pecadores se encuentra en el único sacrificio de Cristo en la cruz que viene a nosotros con un dato divino en la confesión con el perdón de los pecados que es el primer fruto de la cruz y que después se sella en la eucaristía en horas no teniendo medios nosotros si lo tenemos demos gracias a Dios en el Padre y el Hijo del Espíritu Santo Amén